¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres! ¡Uno, dos, uno, dos, tres! Sé que te crees la reina del underground Envíame flores muertas cada mañana Flores muertas por PacExpress Flores muertas para mi boda Y a tu tumba llevo a rosas, no olvidaré Mientras vas sentada atrás en tu blanco cabilar Jugando fuerte en el derbi anual Yo apostaré en mi habitación por un potro campeón Y otra chica mis heridas curará Ten cuidado, Susanita, ten cuidado Sé que te crees la reina del underground Envíame flores muertas cada mañana Flores muertas por PacExpress Flores muertas para mi boda Y a tu tumba llevo a rosas, no olvidaré Envíame flores muertas para mi boda Ten cuidado, Susanita, ten cuidado Ten cuidado Sé que te crees la reina del underground Envíame flores muertas cada mañana Flores muertas por PacExpress Flores muertas para mi boda Flores muertas para mi boda Y a tu tumba llevo a rosas, no olvidaré Y a tu tumba llevo a rosas, no olvidaré Y a tu tumba llevo a rosas, no olvidaré Bajaba el andén y me la crucé Llevaba prisa ella también Ahora apunta en el metro Cuarenta años atrás Frente a su porta El primer beso a mi medio Jamás le he olvidado La recordé con coletas Y calcetines blancos Saliendo de su colegio Abrazo en un rincón Temblando de emoción Bajaba el andén y me la crucé Me reconoció o tal vez no Ahora apunta en el metro La recordé con coletas Y calcetines blancos Y calcetines blancos saliendo de su colegio Abrazo en un rincón Abrazo en un rincón Temblando de emoción Bajaba el andén y me la crucé Me reconoció o tal vez no Me reconoció o tal vez no Ahora apunta en el metro Me reconoció o tal vez no Ahora apunta en el metro Ahora apunta en el metro